Voy a hablar sobre un sitio muy chido que es Disneyland Paris. Ahí se encuentran todos los personajes de Disney. Se encuentra en la capital de Francia, Paris. En París se encuentra la torreferia. Estos son algunos personajes con los que me hice fotos. Este es Pluto, un perro, y este es Buffy, otro perro, pero más listo. Este es otro personaje de Disney, es la Minnie, que es un ratón, que es el novio de Mickey. Nos lo pasamos muy bien, está muy chulo, y mi hermana conoció a un pato. Una de las atenciones, una atención de los montamos es la vuelta al mundo en ochenta días. Ella era muy bonita. Y luego por la tarde iban unas carrozas que iban por todo Disney.